Televidentes de SNS Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy miércoles 16 de junio. Atención Valledupar porque mañana jueves más de 50 barrios correspondientes a las comunas 3 y 4 de Valledupar se quedarán sin el servicio de agua por más de 32 horas. Esto con el fin de poner en marcha el nuevo tanque de almacenamiento del preciado líquido. Así que a recoger agua señores. José Carlos Pérez Yancey en representación de los egresados y Juan Camilo López. Por los estudiantes son los virtuales ganadores de las elecciones internas realizadas ayer en la Universidad Popular del Cesar y que dan cupo al Consejo Superior. Aún no se conoce el consolidado de los otros estamentos universitarios. Los municipios de Agustín Codazzi y Aguachica fueron priorizados para dar inicio al proceso de vacunación contra COVID-19 a la población de 18 años en adelante con o sin comorbilidades. Se dan alrededor de 34 mil vacunas que llegarán al territorio departamental y que serán distribuidas de manera inmediata a estos dos municipios para que puedan iniciar esta estrategia masiva. Más de 50 familias habitantes del barrio alto de Confasesar manifiestan hoy que los predios que compraron hace más de 13 años hoy están siendo reclamados por un grupo de personas que dicen ser sus dueños legítimos. Estamos frente a unos monstruos que siempre están acostumbrados a vender lotes y después a retomarlos. Nosotros fuimos compradores de buena fe, lo cual desconoció la jueza que le falló a favor de las Cano Morales para devolver los lotes, donde tenemos más de 12 años de tener los lotes en nuestra posesión y viviendo algunos aquí en los lotes. Estamos peleando mis derechos con mis compañeros de Litis Consorcio, que somos más o menos unas 50 personas que somos dueños de estos lotes y ahora aparecen los que le vendieron al que nos vendió hace 10 años reclamándolo, cuando aquí yo tengo los documentos y la tradición, único documento en Colombia, que demuestra quiénes somos propietarios de los inmuebles en Colombia. Al cementerio del municipio de Agustín Codazzi no le cabe un muerto más, esto debido a que sus más de 3.000 bóvedas están todas ocupadas. Estamos esperando, nos toca hacer la exhumación para poder hacer el sepelio en el día de mañana, porque no encontramos bóveda, no hay bóveda disponible en el cementerio, ya prácticamente con el tema de la pandemia desde el año pasado esto ha colapsado. En medio de una riña ocurrida en el sector de El Carmen, en Valledupar, un indígena del Putumayo falleció tras recibir varias puñaladas. El hecho está siendo materia de investigación. En la invasión Singapur de Valledupar fue recuperada una motocicleta hurtada en el barrio La Nevada a través del sistema GPS Alarma CYJ. En esa localidad fue recuperada una motocicleta marca Boxer, la cual fue hurtada mediante modalidad de atraco, mano armada. Esa motocicleta fue hurtada en la calle Ancha La Nevada. En un accidente de tránsito perdió la vida el joven Andrés Vázquez, luego de que se movilizara una motocicleta e impactara contra un camión, en hecho ocurrido en el municipio de Pelaya, al sur del departamento del Cesar. El cadáver de Vázquez fue trasladado hacia la morgue de Medicina Legal en Aguachica. El artista urumitero silvestre Dangón presentó en las últimas horas su nueva fórmula musical. Se trata del joven Rubén Lanao.